Nuevamente, trabajadores e integrantes del Sindicato de Fertilizantes Colombianos se mostraron inconformes y preocupados por la situación de la factoría. Ellos afirman que los acuerdos establecidos el 23 de junio aún no se han cumplido. Bueno, en el día de hoy estamos específicamente haciendo un mitin de protesta por los incumplimientos del día 23 de julio, donde la administración se comprometió el día 3 y 4 a cancelarnos la prima de servicios y hasta la fecha no se ha pronunciado, no ha habido ese respeto por parte de ellos con la organización y con los trabajadores, sino que incumplieron lo pactado, el acuerdo. Los más de 100 trabajadores que hacen parte del Sindicato de Trabajadores de Ferticol, Sintra, Inquigaz, protestan por la demora en el pago de la prima, la falta de seguridad industrial y falta de seguridad social. Nosotros exigimos que se nos cancele la prima de servicios de acuerdo a lo pactado el día 23 de junio, que se nos haga efectivo ese compromiso. Sí, hemos sido reiterativos en este aspecto en cuanto a la seguridad social y a la seguridad industrial, aspectos prácticamente nulos en nuestra empresa porque teníamos un accidente en el día de ayer, en la madrugada, donde se incendió en la parte del segundo piso y no teníamos lo que es la parte contra incendio. Esos trabajadores hacen el llamado a la junta directiva de esta factoría para que se pongan al frente de la situación y se tomen medidas definitivas. No, nosotros estamos esperándolo porque siempre hemos sido abiertos al diálogo, a la concertación, a los acuerdos, y estamos esperando para que ellos nos den la cara y logremos enfrentar y despejar esta situación. Esos trabajadores seguirán en protesta hasta que se encuentre una respuesta a esta problemática.